Hola amigos, muy buenas noches, las 8 y 49, me va a dar el tiempo justo para terminar esta grabación, este falso directo, para poder ver la reacción que tengo programada para hoy. Bueno, como os he dicho, como vais a ver en la grabación que hay, es decir, lo que vais a ver a las 10 de la noche, pues ya he comenzado la serie de reacciones que voy a hacer para explicar qué está pasando entre Marruecos, España, Estados Unidos, Reino Unido y Francia y España y Europa y un montón de países. Están pasando una burrada de cosas y todo va ligado. Por lo tanto, pues como yo siempre digo, pues las cosas empiezan por el principio. Para entender lo que está pasando nos tenemos que comer estas reacciones de Marruecos, sobre todo la historia de Marruecos, qué está haciendo Marruecos, un montón de cosas más y a partir de ahí ya iremos entrando en la actualidad, iremos sabiendo qué está haciendo Marruecos exactamente en estos momentos en Marruecos. Qué está haciendo Estados Unidos en estos momentos en esa zona. Qué está haciendo el Reino Unido en esa zona. Por qué Francia tiene el cabreo tan inmenso que tiene en estos momentos. El enfado de Macron. Porque han ofendido a Francia. Y Francia no es un país cualquiera. Bien. Hoy voy a hablar de temática militar que sé que os encanta. Y aparte voy a dar detalles. Voy a dar detalles. Voy a dar detalles. Y voy a dar detalles porque se sabe perfectísimamente qué es lo que lleva este tremendo buque. La verdad es que lo he estado buscando, lo he estado preparando. He pasado muchas horas buscando exactamente todo el armamento que lleva este buque. Y la verdad es que hemos encontrado nada. Nada de lo que lleva realmente. O de lo que puede llevar. Pero me he encontrado en que no hay información. Así de simple. Si que hay una información. Pero si te la quieres creer. Pues te la cree. Hasta donde yo. Hasta yo. Hasta donde yo. Y ya le he contado. Lo he contado en otras intervenciones. España dispone de lo último en tecnología. Y en armaní. Los que me seguís sabéis que construimos todo tipo de misiles. Y estos son los más avanzados del mundo. Pero lo podéis ver en la reacción. Que hace muy poco que revisé. Que se titula. Fuerzas Armadas España. Tecnología. Tengo muchas reacciones sobre cómo está. Tengo una serie de reacciones donde podréis ver cómo están nuestras fuerzas armadas. Nuestros ejércitos en la actualidad. A fecha de hoy. Prácticamente. Porque la hice la semana pasada o la otra. En esa reacción se puede comprobar que tiene España. En tecnología robótica. Sistemas de guiado. Inteligencia artificial. Misiles. Y otros sistemas de defensa. Pero aquí no aparece ninguno. Curioso. Y este buque es el más moderno. Y el mejor dotado que tenemos. Por decirlo de alguna manera. Este es el buque de guerra más potente que tiene España. No hay que olvidar en ningún momento que estamos hablando de una fragata. No estamos hablando de un destructor. No de un portaaviones. No. Estamos hablando de una fragata. Pero coño. Es que España fabrica muy buenos buques. Lo ha hecho siempre. Por eso nos tienen miedo. Por eso nos tienen miedo. Y estamos construyendo muchos y muy rápidos. Porque últimamente estamos vendiendo lo justo. ¿Por qué? Porque nos estamos dedicando a armarnos. Hemos armarnos. Hemos ampliado nuestros... Ya hemos adecuado o están terminándose de adecuar, de adaptar todos los astilleros militares. Y todos están a pleno rendimiento. Estamos hablando de la mejor fragata española. Y según los expertos, la mejor fragata del mundo. Y yo me pregunto. Esta maravilla de buque, esta maravilla de fragata, ¿por qué no está dotada con lo último en armamento que dispone España? Dotados de lo último en tecnología, guiado por robótica e inteligencia artificial. ¿Por qué la información que hay sí que dice el armamento que lleva? Y es tremendamente bueno. La pregunta sale de inmediato. ¿Por qué no lleva lo mejor? Lo último del último. Bien. Yo he llegado a la conclusión de que nuestra querida armada pues sigue los pasos de nuestras fuerzas armadas. Que no dicen la verdad. Que mienten. Y vuelvo a repetir. El arte de la guerra es la mentira. Es la mentira. Quiero deciros que todo esto es oficial. Pertenece a la Armada Española, al Ministerio de Defensa y cosas de estas. Por lo tanto, copiorai tampoco hay. Porque eso lo pagamos todos los españoles. A todos los que nos gustan los temas militares sabemos que la mentira es el arte de la guerra. Bien. Bien. Vamos al tema. Estoy hablando como muchos ya os habéis imaginado de la fragata F5 Cristóbal Colón. Está catalogado, es tan impresionante, va tan bien armada, es tan buena, navega tan bien, es tan rápida, está tan bien dotada. Y eso que es lo que lleva, teóricamente no es lo mejor que tenemos. Está catalogada por prácticamente todos los países del mundo como un destructor. No, 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 es una fragata. La fragata Cristóbal Colón, la F105. Bandera, pues la española, ¿qué bandera tiene que llevar, por Dios? Esta, la española. Historial. Astillero, Navatian Ferrol. Clase, Álvaro de Bazán. Tipo, fragata. Operador, la Armada Española, nuestra querida y gloriosa Armada Española. Características generales. Desplazamiento, 6.391 toneladas. No es cualquier cosa, ¿eh? Eslora, 146,72 metros. Manga, 18,6 metros. Calado, 4,75 metros. Se puede meter en cualquier río. Propulsión, CODOG. Potencia gas, 46.648 caballos. Diesel, 12.000 caballos. Velocidad, 28,5 nudos. Tripulación, muy poquita, 216 personas. Aeronaves, dos helicópteros. Un SHALCA SH-660B LAMS, 3 o un NH-90NFH. Suele llevar dos. No uno, dos. Que estos son especialistas en cazar submarinos. Sí, sí, en cazar submarinos. Si sale un helicóptero, si te detecta la fragata que te va a detectar, ya lo vais a ver. Y sale un helicóptero de esos, el submarino no se va a salvar. No se va a salvar. Si va algún cacharro por arriba, tampoco se va a salvar. Indicativo de llamada, hecho, bravo, delto, hecho. Coste, 822.994 millones de euros. Como veis, no es ninguna broma. España la ha hecho muy bien. La Cristóbal Colón, la F-105, es una fragata de la Armada Española perteneciente a la clase Álvaro de Bazán. Recibe su nombre en honor al almirante Cristóbal Colón, siendo el sexto buque de la Armada Española en portar el citado nombre. Mejoras respecto al resto de la clase Álvaro de Bazán. Porque como la última que ha salido, pues lleva a muchísimas más mejoras que las otras. Que las otras tampoco son ninguna tontería. Un destructor estadounidense de la clase Eileen Burke, en la cual están inspiradas las fragatas españolas de la clase Álvaro de Bazán. Están inspiradas en destructores estadounidenses. Fragatas, las fragatas españolas de la clase Álvaro de Bazán, están inspiradas en este destructor, en esta clase de destructor estadounidense. Por eso muchos la catalogan como un destructor. Pero no, es una fragata. En concreto, este es un USS Eiling Durkert de DG-51. Al igual que las demás fragatas F-100, clase Álvaro de Bazán, son los primeros buques de guerra europeos, europeos que cuentan con el sistema de combate AEGIS, de origen estadounidense, pero ya están totalmente españolizados. Y un radar capaz de detectar aeronaves en un radio de 500 kilómetros. Aunque el margen de detección se reducirá según el tamaño del objetivo y su altura. Obvio, es una cosa obvia. Tiene capacidad para detectar y seguir hasta 90 blancos móviles y dirigir los proyectiles antihéreos de superficie. Es decir, que son inteligentes. Son inteligentes. Lo que lo lanza está robotizado. Y los proyectiles son inteligentes. Ya os lo he explicado en otras reacciones. Son los primeros buques españoles con casco de protección balística de acero de altísima resistencia. Exactamente más o menos lo que llevan los portaaviones el último portaavión norteamericano. Pues así va esta fragata. Es decir, que puede recibir varios impactos y no la va a inutilizar. La va a dañar, pero no la va a hundir. Incluso va a poder seguir combatiendo. El portaaviones no. El portaaviones se va a tener que retirar para que no lo hundan. Completa su protección con motores montados sobre piezas elásticas que no transmiten ruido al casco, por lo que son más difícilmente detectables por submarinos. Como veis, está todo tremendamente pensado, todo tremendamente diseñado, bien construido. Es que los españoles somos así. Cuando nos ponemos, nos ponemos. Y lo hacemos muy bien. Durante la fase de desarrollo se puso especial énfasis en el diseño de las formas del buque con el objetivo de minimizar su eco de radar. Por eso yo, cuando me dirigía al amigo Bolsonarito, le decía es que no te vas a enterar porque tus radares, tanto militares como civiles, lo que van a ver ahí es un barquito de pesca. No es un barquito de pesca. Es un arma, es un buque que puede llevar el infierno a cualquier parte del mundo. Así de simple, una sola. Las F-100 están equipadas también con sistemas de contramedidas y de guerra electrónica. Indra, español. Riegel, de diseño y fabricación española y un sistema acústico antitorpedos. AM-SLQ-25A Nixi. Dispone de dos lanzadores cuádruples de misiles antibuque. ACM-84 Harpoon. Dos lanzadoras dobles de torpedos MK-46. Un cañón tipo MK-45 de 5 pulgadas con capacidad de disparo de 20 proyectiles por minuto y 23 kilómetros de alcance. Y un lanzador vertical MK-41 con 48 celdas. 48 celdas. Es decir, 48 misiles. Puede disparar simultáneamente e inmediatamente se recarga. Impresionante. Cuatro Lashchaf que emiten señuelos para confundir a los misiles enemigos. Y un helicóptero, o dos, SH-60B Swagwag preparado para la lucha antisubmarina y antisuperficie. Las capacidades de la fragata se verían colmadas con la instalación de un sonar remolcado, tactas y la integración de los cohetes guiados ARROC con los VVLS MK-41 para completar su capacidad ASW. Para este fin, la fragata posee la correspondencia y reserva de peso y espacio y a espera de disponer de fondos para su instalación. Triste, pero real. Pero, como he repetido antes, la mentira es el arte de la guerra. Pero de todas formas, que sepáis que tiene espacio para almacenar más cosas. Mejorar respecto al resto de la clase. El diseño de la Cristóbal Colón contempla varias mejoras respecto al diseño original de la clase. Incorpora nuevos motores Bravo 16V con aumenta su velocidad máxima y un empujador de proa de 850 kW para operaciones en puerto. Para que sea más fácil entrar rápidamente en el puerto y atracar. En el armamento y sistemas de combate se añaden dos cañones NK-38 de 25 mm para defensa cercana, es decir, los que se comen directamente al mesil, un nuevo sistema de control de guerra electrónica y submarina, un radar aires de vigilancia de superficie, mejoras en el radar SPI-1-2, 1D y los sistemas de comunicación y mando y control. Todo con tecnología española. Y lo que no es tecnología española, totalmente copiado, españolizado que digo yo. Además, podrá operar con helicópteros MAH al ampliar el hangar y la cubierta de vuelo. Lo dicho, puede llevar 1, 2, incluso 3. Historial La fragata Cristóbal Colón tomó parte del Grupo Marítimo Permanente de la OTAN navegando hacia el puerto Haifa-Israel en el año 2021. Es decir, este año. Fue ordenada el 20 de mayo de 2005. Se inició su construcción en los astillores de Malvantia, en Cerrol, donde fue puesta en grada el 29 de junio de 2007 y donde fue votada el 4 de noviembre de 2010 amadrinada por la infanta Margarita, la hermana de su majestad, el rey Don Juan Carlos, la tía del actual rey, acompañado de su marido Carlos Zulita. Inició sus pruebas de mar internas Inició sus pruebas del mar internas el 12 de mayo de 2012. Las pruebas definitivas que incluyeron a personal de la Armada comenzaron el 25 de junio de 2012 y fue entregada a la Armada el 23 de octubre de 2012. Estos buques no se construyen, no se prueban en tres días. En tres días. Llevan tanto y tantas cosas y tanta tecnología pues que eso tarda mucho tiempo en hacerse. Y en España, pues somos tremendamente exigentes con nuestro armamento. Es un defecto que dicen muchos youtubers dedicados a la temática militar que deberíamos ser más rápidos. Yo prefiero más ser más lentos y temer la seguridad que donde van nuestros hombres, nuestras mujeres, nuestros soldados tanto da igual que sean del ejército del aire que del ejército de tierra como de la Armada que lleven lo mejor. Los mejores equipos, el mejor armamento y lo último en tecnología. Si tardan más en salir, pues oye, mejores serán. Sigo. El nuevo de febrero de 2013 zarpó desde su base en Ferrol en su primera navegación fuera de aguas gallegas para poner rumbo a la base naval de Rota a donde arribó el 11 de febrero comenzando desde ese momento un proceso de inspección, certificación, adestramiento aeronaval que finalizó el 15 del mismo mes y en el que el día 14 de febrero un Sierkowski SH-3D realizó el primer apontaje en su cubierta de huevo. ¿Por qué va a la base de Rota? Porque es la base más grande que tiene España en el sur. Sí, sí, está compartida con Estados Unidos. Estados Unidos piensan que es de ella, pero no, es de España. De hecho, quien manda en esa base es un general español. Sigo. El 24 de febrero de 2014 zarpó desde su base en Ferrol para incorporarse a la operación Atalanta de lucha contra la piratería en aguas del Índico. Tras relevar a la Álvaro de Bazán en Yubuti y mientras se encontraba en el puerto de esta ciudad africana, el 16 de marzo de 2014 se produjo un disparo occidental del cañón de 127 milímetros cuyo proyecto cayó al mar tras sobrevolar un hotel y una mezquita. Incidente que obligó a las autoridades diplomáticas esponialas a pedir perdón. Obviamente, esto no... Esto fue un accidente. Esto fue un accidente. Es decir, estaban probando la fragata. Estaban probando la fragata, estaban jugando con los aparatitos, bueno, jugando, entrenándose con los aparatitos y alguien, pues, en vez de hacer la simulación de apretar el botoncito, lo apretó. Y aquello se puso en marechal. Menudo problema. Pero nada, se solucionó, gracias a Dios. Bien, no hubo muertos, no pasó nada. Se pilló disculpas, le aceptaron. Muy bien. Sigo. El 26 y el 27 de junio de 2014 dio escuelta al crucero estadounidense U.S. Bellagull contra amenaza aérea convencional en su travesía por el Mediterráneo, ya que el buque de la Armada de los Estados Unidos se encontraba configurado con un sistema de combate para interceptar blancos balísticos fuera de la atmósfera terrestre. Es decir, este buque norteamericano estaba en manos de la fragata Cristóbal Colón, la F-5. Es el que realmente la protegía a este buque. Qué pena que Estados Unidos sea un país traidor. Lo digo por ellos, porque se van a enterar de lo que vale un pein, pero hay a ellos. Sigo. El 11 de julio de 2014 regresó a su base en Ferrol y se aprovechó su llegada y al que los otros cuatro buques de la clase se encontraban en su base en Ferrol para que por primera vez las cinco fragatas de su clase realizaran ejercicios de adestreamento conjunto como parte de la 31 escuadrilla de escoltas de la que forman parte. ¿Qué pasa? Que estas fragatas se comunican entre ellas automáticamente. La inteligencia artificial, la robotización. Y estaban probando, pues eso. Eso es un comentario, ¿eh? A medida de julio de 2016, certificó en Estados Unidos su sistema de combate Norfolk junto al destructor estadounidense, fijaos, una fragata española junto a un destructor estadounidense, el Ikebulk, tras lo cual realizó una escala en Halifax, Canadá, para apoyar las opciones comerciales de Navantia en un concurso para la construcción de 15 fragatas. Claro, hay que vender. Hay que vender para que venga el retorno. Nunca una fragata que tú compres va a ser tremendamente buena, pero no va a tener ni la mitad de lo que tiene la española. Eso lo hacen todos los países que tienen industria militar. Lo mejor se lo quedan. Lo que venden es tremendamente bueno. Van a vender todo el set completo y cosas de estas, pero no vais a tener ni el mismo tipo de radares, ni el mismo tipo de tecnología. Vais a tener tecnología muy avanzada, pero no la mitad, en absoluto. Vais a tener muy buen armamento, pero no el mismo, pero muy bueno. Estamos hablando de armamento del siglo XXI, ¿eh? No os van a vender ninguna tontería, pero ya sabéis lo que cuesta. Después subiré, si me acuerdo, arriba. Mira, lo voy a hacer ahora. Y a ver lo que costó esta fragata. Nos costó esta fragata. A ver si lo encuentro. ¡Ay, señor! Yo le quería hacerlo rapidito. 822.994 millones. Multiplicarlo por 4 o 5. Y entonces eso es lo que os va a costar la fragata. No os va a costar menos. Bueno, vamos a seguir. Voy a ver si encuentro donde me quedan. Ya estamos en terror. No es un productor. El nuevo de enero de 2017. El nuevo de enero de 2017 zarpó desde su base en terror con destino a Australia. Como veis puede llegar el infierno a cualquier país del mundo. donde tiene previsto permanecer hasta el 2017 para formar parte de las tripulaciones de los buques de la clase Holbar que están basados en este buque, así como apoyar las opciones de Navantia en un nuevo concurso para la construcción de nueva fragata. Australia nos compra mucho material. Australia, la India, nos ruega. ¿Por qué? Porque es tremendamente bueno. Bueno, España es comparable en este tipo de cosas con las grandes potencias. Con Rusia, con Estados Unidos y con China. Compite directamente con las tres potencias. Con las tres potencias. Es verdad que hay otros países que también construyen muy buen armamento. Pero hay países como Australia, como Canadá, como Noruega, como la India y otros más que ahora no me acuerdo, que se esperan a que España saque su armamento. Saben. Mira, gracias a eso, otros países venden. Porque España tarda mucho en sacar su armamento. Por lo que os he dicho, lo prueba mucho, lo testa mucho, que quiere decir lo mismo, y nada, y saben que van a sacar lo mejor. Pero se esperan. Ahí tenéis a la India, que no ha comprado ningún submarino. Están esperando a que empiecen a fabricar en serie. Y ya entienden perfectísimamente de que España necesita peritoriamente sacar los 6, 7, 8, 9, 10 o 12 submarinos S-80 que van a construir. Nunca lo sabremos. Oficialmente 6. Está prevista, sigo. Está prevista una escala en Arabia Saudí los días 20 y 21 de enero, en apoyo a un posible contrato para la venta de 5 corbetas a dicho país. Creo que ya se han vendido algunas corbetas, algunas corbetas ya se han construido para Arabia Saudí. Curiosamente España no tiene ninguna. Si yo recuerde, estoy hablando de memoria, y por lo que dicen son tremendamente buenas. Son barcos más pequeñitos que una fragata, pero muchos mejores que unos BAM. Cada cosa lo que sea. El 20 y el 21 de enero de 2017, realizó una escala en el puerto saudí de Ieda, donde recibió una delegación de la armada saudí. La vieron. Pero vieron lo que quisieron que vieran, obviamente. Bueno, lo vieron todos, pero como... Bueno, vieron lo que quisieron que vieran. Como echan fotos, graban cosas de estas... Lo que quisieron enseñar. Lo enseñarían al puente, pero estoy seguro que habrían cosas que estarían... Pues tendrían algo encima para que no lo vieran. Pero sin ningún tipo de recato, ¿eh? En junio de 2019 participó en el ejercicio de la OTAN VAL-TOPS en aguas del Báltico, junto con la fragata almirante Juan de Borbón y el LHD Juan Carlos I. El 3 de noviembre de 2020, zarpó desde su base en ferró para ejercer labores de buque de mando de la segunda agrupación naval permanente de la OTAN en aguas del Mediterráneo, al frente de la cual regó a la Álvaro de Bazán. Qué curioso, ¿no? Que siempre estén como naves capitanas, buques españoles, que son fragatas. Hay otros países que tienen portaaviones, destructores, pero prefieren que esté al mando un almirante o lo que sea, yo no soy militar, que esté al mando de una fragata española de esta clase o de cualquier otra clase, pero las que son las mejores de la clase Álvaro de Bazán. Qué curioso, ¿eh? Por lo menos es curioso. En el transcurso de este despliegue participó en febrero de 2021 en el ejercicio multinacional de la lucha antisubmarina Dynamic Manta. 2021 con buques de superficie de Francia, Grecia, Italia, España, Bélgica, Estados Unidos y Turquía, entre los que se incluyen los portaaviones francés Charles de Gouy, R-91, con su grupo de combate y submarinos de Grecia, Italia, Turquía y Estados Unidos. Casi nada. Casi nada. Casi nada. A finales de mayo de 2021 participó como buque de mando en el ejercicio de defensa antimisil, ATSIA, sí, demostración formidable SIR 2021 en aguas de Escocia, en la que participaron 15 buques de 11 países. Buques de la clase Álvaro de Baza. Buques de la clase Álvaro de Baza. Almirante Juan de Borbón, el primero. Clás de Lezo, el segundo. Menéndez Núñez. Buques similares. Clase Freuss-Neisschen y clase Horvath. Eso es para compararlo. Pues bueno, tenemos una de las mejores fragatas del mundo. Por no decir la mejor. La mejor. Con diferencia. Pero con diferencia. Comparable a... Un destructor. Comparable a un destructor. Así la cataloga Estados Unidos, Australia, Inglaterra, un montón de países. Yo no sé frase como la cataloga, pero la inmensa mayoría de países del mundo, China, Rusia, la catalogan como un destructor. Pero es una fragata. Es una fragata. Hay otros que dicen que posiblemente el destructor de España sea la F-20, pero F es de fragata. Bueno, ya veremos. Ahora, cuando salgan las F-110, si esto ya lo catalogan, porque de las F-110, como ya se ha hecho público, ya lo voy a decir. Pues va a llevar rayo láser. Aparte de todo, ya va a llevar un montón de tecnología. Sí, sí. Existe el rayo láser. Que te derriba aviones, satélites, un montón de cosas. Va a llevar tres o cuatro sistemas de armamento repartidos por todo el buque. Es decir, por todo el reloj del buque. No sé cómo se llama. Yo no soy marinero tampoco. Tremendamente moderno. Tremendamente eficaz. Y va a estar altamente robotizado. Altamente automatizado. Por lo que es hasta donde yo sé, va a llevar incluso menos. Menos. Menos tripulación. Acordaos que en los buques españoles siempre va a la infantería de Marina. Pueden ir 20, pueden ir 50, pueden ir 100. Siempre va a la infantería de Marina. Siempre va a una agrupación de infanterías de Marina. Y nada. Esto es lo que se sabe de esta F-120. Va a ser más grande. Por lo tanto, va a llevar mucho más cosas. Va a pesar más. Por lo tanto, puede llevar mucho más armamento. Y se sabe seguro, seguro que va a llevar varios dispositivos láser. Es decir, rayo láser, como la cara de la galaxia. Como la cara de la galaxia. Y se sabe que va a llevar armamento tremendamente moderno. Y que va a ser una pasada. Ya la veremos. Por lo visto no se va a parecer en nada a esta. Absolutamente en nada. En nada. ¿Cómo será? La verdad es que no se sabe. Lo que hay. Pues es lo que nos quieren enseñar. Quieren que veamos. Quieren que nos imaginemos. Hasta que no salga al agua, no la vamos a ver. Igual hay alguna en el agua allá. No lo sé. O pronto saldrá una al agua. Pero camufladita como un buque, como un yate o como un pesquero. O como cualquier otra cosa. Ya está. Sin armas, sin radares, un radarito normal y corriente y ya está. De chicha de nabo que vivo yo. Ya está. Lo que lleva un barco normal y corriente. Que puede ir por el océano. Pues ya está. Porque se tienen que hacer muchas pruebas. De navegación y cosas de estas. Y después ya es cuando ya, ¡pum! Se hace todo. Pues bueno, amigos. Pues creo que no me he extendido demasiado. Mañana voy a seguir con el tema de Marruecos. Sé que es un tostor. Lo sé. Pero hay que conocer la historia de nuestros estudios. Eso es lo primero que se hace en cualquier sitio. Es lo primero que te enseñan cuando entras en una academia militar a estudiar para oficial. Hay que conocer muy bien a todos los estudios. Bien. Conocemos muy bien a los ingleses. Conocemos muy bien a los norteamericanos, a los gringos. Pero Marruecos realmente lo conocemos no. Bueno, vamos a conocer. Vamos a conocer. ¿Qué cosas dicen de Marruecos? Tampoco me he calentado mucho la cabeza. Tampoco me he calentado. En el tema de la historia, tampoco me he calentado mucho la cabeza. Yo os voy a ser sinceros. No me he calentado mucho la cabeza. Donde sí que me estoy yo calentando mucho la cabeza es en lo que está pasando en la actualidad. Y por eso estoy grabando esto, porque mañana yo me voy a dedicar a trabajar sobre las cosas que están pasando. Y entonces entenderéis al tremendo enfado. Porque han pasado algunas cosas en el mundo, muchos ya lo sabréis. John no lo ha hecho ya por problemas de salud, porque me saturé también de información. John no sé si se nota, porque como tengo esta cara de sano impresionante, eso es lo que me dice a mí la gente, yo no lo sé. Pero como tengo esta cara de sano impresionante, pues, Dios mío, estoy grabándolo y estaba mirando, no sale el chat. Pues, lo estoy grabando, esto es un falso directo. Mañana a estas horas más o menos lo vais a ver. Mañana no, pasado mañana. No, mañana, mañana. Mañana lo vais a ver. Mañana es, mañana, joder. Si hoy es 13, pues lo vais a ver el día 14. A ver, a ver, si mi memoria y nada es todo lo mismo. Si, si hoy es 13 lo vais a ver el día 14. No, lo vais a ver, si, lo vais a ver mañana, el día 14. Pues, nada. Y al día 15 haré la reacción de, si quiere, con la historia de Marruecos. Ya la he visto. Y me da igual que dure una hora y media, pero quiero deshacerme de esto ya. Y quiero entrar, mañana lo que haré será grabar la reacción de Marruecos y inmediatamente me voy a poner como un loco a seguir trabajando en todo lo que está pasando. Porque lo voy a organizar cronológicamente. Pero también soy vago. Vago no, es decir, yo tengo intervenciones ya realizadas que os voy a remitir, si queréis buscar más información, a esas intervenciones que las podéis buscar. Y, bueno, yo lo que no explico, pues lo contaré por encima y ya está. Pero, a mí lo que me interesa, yo lo que quiero hacer es contaros qué está pasando en estos momentos en Marruecos. ¿Qué está haciendo Marruecos? ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Qué está haciendo en Marruecos? ¿Qué está haciendo el Reino Unido en Marruecos? ¿Por qué Francia tiene este gran cambreo que tiene? ¿Qué piensa Europa? ¿Qué piensa China? ¿Qué piensa Rusia? Como veis, todo encaja. Todo encaja. Todo encaja. No voy a hablar necesariamente de China, no voy a hablar mucho, me voy a basar en lo que nos afecta a nosotros principalmente, por tanto, la Unión Europea. Y os vais a quedar sorprendidos. Ya os lo digo, os vais a sorprender muchísimo, muchísimo, pero muchísimo. Bueno, en fin, pues ya sabéis que tenemos un buque impresionante. Uno no, cinco. Tenemos más, pero cinco buques impresionantes. La clase Álvaro de Bazaar. Y sobre todo, la última que ha salido, que es la Cristóbal Colón, la F5. Cristóbal Colón. Que es una maravilla. Que es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla. Está toda diseñada, toda diseñada. Es que somos muy buenos. Siempre hemos sido muy buenos construyendo buques para nuestra armada. Siempre hemos tenido, siempre hemos tenido muy buenas armas. Y por eso nos tienen miedo. Siempre nos han tenido miedo. ¿Qué le pasa a Estados Unidos en la actualidad? Que nos tienen miedo. ¿Por qué? Porque saben que tendríamos armamiento atónico. Una. Saben que si se pasan cuatro pelos, lo vamos a utilizar. Saben que si nos atacan, les vamos a hacer frente. Y les vamos a llevar la guerra a su país. Eso lo tienen muy claro porque nos conocen muy bien. Porque se han pasado toda la vida estudiando. Pero también nos voy a dar una alegría. Les voy a hacer caer la cara de vergüenza. Cuando yo ponga, vosotros sabéis que yo pongo una foto. Cuando ponga una foto, donde voy a poner la carta de George Washington. Que le mandó al rey de España pidiéndolo socorro, auxilio y ayudado. Yo soy así de cariñoso. Soy así de cariñoso. Bueno, pues... Y después ya que vayan contando lo que quieran. Que vayan cantando las milongas que quieran. Y te vayan contando las milongas. Pero estos como no tienen vergüenza ni la conocen. Ni cultura. Pues entonces... A un papel. Papel. No sé si sea papel, no sé. Paper. O one paper. Sí, pero one paper donde está la firma de George Washington. Y todos vuestros padres de... De vuestra patria. Ay, malditos traidores. Pues bueno. Pues nada. Y también... Veréis que están pasando muchas cosas. Pero sigo hablando de lo que toca de nuestra maravillosa fragata. Cristóbal Colón. Clase Álvaro de Bazán. La F-105. Es una auténtica maravilla de los buques de guerra. Ya digo, considerada por la mayoría de los países del mundo como... Como un avión más grande. Como un destructor. No, no. Es una simple fragata. Pero... Pero... Pero que es mucho mejor que la mayoría de los destructores. Así que la gente se pregunta. Dios mío. Cuando esto saquen... Si se les ocurre sacar un... Un destructor. ¿Cómo será? Vosotros no tenéis curiosidad. Yo sí. Bueno amigos. Un placer siempre. Estar con vosotros. Aparte sabéis que me encanta esta temática... La temática militar. Me imagino que los que se dedican... Los youtubers que se dedican a temática militar. Este tema ya lo habrán hablado. Porque si yo me dedicara a temática militar ya lo hubiera hecho. Y yo reconozco que hace ya unos días que la tengo hecha. Esta reacción. Igual como tengo otras más hechas. Porque yo como estoy encerradito. Pues encima no tengo mi televisión. No puedo leer. Porque inmediatamente pierdo la concentración. Por la cantidad de mil decimas que me tomo. Pues nada. La única opción que tengo pues es ir buscando. Como os he explicado muchas veces mi metodología de trabajo. Yo lo que hago es un documento base. Copio. Pego. Amplio la letra. Tamaño brutal. Voy leyendo. Voy buscando. Voy comparando. Voy buscando. Cortando. Pegando. Cortando. Pegando. Cortando. Pegando. Que le dé sentido a la historia. Y después hago mis comentarios. Unos están escritos. Otros como este por ejemplo. Pues son totalmente improvisados. Que me llegan en el momento de hacer la reacción. Y se nota. Yo hago que se note. Que es una opinión. Es decir. Que es un comentario. La reacción ya hace rato que ha terminado. Y nada. Yo creo que había durado 35 minutos. Una cosa así. Así que llevo pues. Decía 10 minutos. Aquí de chachara con vosotros. Pero vosotros sabéis que a mí me encanta hablar con vosotros. Y nada. Amigos míos. Creo que seguimos siendo 85. Si nadie se ha ido. O no ha venido algo nuevo. No lo sé. Hoy me han llamado. Los de la pulserita. Me llaman prácticamente todos los días. A veces dos o tres veces. Y hoy la chica que me ha atendido. Era tremendamente simpática. Y yo le estaba diciendo. Que estaba preparando. Estaba terminando de hacer una cosa. Que digo así. Pero un poco. Es que vi un poco. Porque tengo mucho dolor en la mano. Y yo le contaba que yo me entretengo mucho con un canal de YouTube. Se ha quedado totalmente sorprendido. Porque ya sabe perfectamente que yo tengo 60 años. No es muy normal que una persona que esté tremendamente enferma. Que esté en cuidados de los colegiativos. Pues entretenga en un canal de YouTube. Me ha dicho lo que hacía. Me ha pedido por favor que le diera. Yo le he dicho. Lo tienes que buscar porque no te va a salir. Bueno. Eso creo que no se lo he dicho. Pero ella ya lo buscará. Me ha dicho que lo iba a ver esta noche. Bueno. Le he dicho que era un canal. Especial. Por decirlo de alguna manera. Que no era en absoluto comercial. Que las personas que veían esto. Pues tenéis un nivel cultural alto. Y que yo por no pedir ni quería que esta gente se deslustiniera. Se ha quedado oficialmente alustinada la chica. Pero bien. Mira que hacen un ratito de compañía. Se interesan por tu salud. En su trabajo. Pero. Es que es una maravilla. Es una maravilla. Pues bueno amigos. Pues hasta aquí. No me alargo más. Dar las gracias a mis 84. A mis 85 seguidores. Que se aseguro. Que antes de empezar los tengo. Mañana igual tengo más. Porque. Cuando salga la reacción de Marruecos. Seguro que van a venir más marroquíes. A espiar aquí. No os pongáis. A los amigos marroquíes. En ocultos. Porque os detecto. Y yo a la gente que está oculta. Directamente la he hecho. Si os ponen junto con los demás. Os voy a dejar. No insultéis. Si insultáis. Os voy a echar. Podéis expresar. Vuestra opinión. O. Mirad. Hay un refrán. Yo es que soy muy refránero. Hay un refrán español. Que dice que. Donde fueres. Haz lo que vieres. Es decir. Tú mira lo que hacen los demás. Y hazlo tú. Ya está. Y serás bienvenido igual. Bienvenido igual. Incluso. Posiblemente. Aunque seas un espía. Te vas a enterar de cosas. Que desconoces. De tu propio país. Y ya está. Pero en fin. Nada. Pues eso. Ay. Dios mío. Bien. Eso es a alguien. Es porque me canso. No son. No son. Cosas así. Me canso. Es lo que tiene. Estar uno entrando. Bueno. Pues. Muchas gracias. De verdad. De corazón. Muchas gracias. A todas las personas. Que vais a ver esto. Esta reacción. No he dicho mi nombre. Soy Tony Garcés. Soy Tony Garcés. Y nada. Que tengáis todos. Muy buena salud. Os lo deseo. De todo corazón. Que tengáis mucha salud. La salud. Solo nos damos cuenta. De lo importante que es. Cuando la perdemos. Y bueno. Y nada. Pasadlo lo mejor que podáis. Disfrutadlo. Y nada. Que Dios os bendiga a todos. Que Dios os bendiga a todos. Que Dios os bendiga a todos. Amigos. Mañana. Más. Mañana. Creo que tocará otra vez. Marruecos. Pero mañana. Dure lo que dure. Aunque dure dos horas. Voy a terminar con la. Con la historia de Marruecos. Y ya voy a. Haré otra intervención. Que no tenga nada que ver. Para que no os. Saturéis. Ni no os agoguéis. Y me voy a. Tirar de. De cabeza. Al tema. Porque es que hay mucho. Mucho. Hay mucha información. Y mucho que contrastar. El problema. Ya lo expliqué. Es que. Cuanto más vas buscando. Más te encuentras. Cuanto más vas contrastando. Te sale nueva información. La contrastas. Te sale nueva información. Pero todas. Más o menos. Dicen lo mismo. Todas. Dicen más o menos lo mismo. Esto no tiene nada que ver. Con esta reacción. Pero yo creo. Que el sultán de Marruecos. Está equivocando. Mucho. 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 Se puede llevar sorpresas. Tremendos. Muy desagradable. Igual le cuesta. Igual le cuesta. La coronita. La coronita es una marca de cerveza mexicana. Muy buena. O buena. Depende. De cada. Gusto de cada uno. Pero. Igual le cuesta la coronita. O el turmantito. O el jefe. Que es estos rojitos que llevan con la borlita. O el turmantito. Pues. Igual te cuesta eso. Sultán. Pero mirad. Es lo que hay. Tenid en cuenta que aquí en España. Bueno. Eso ya lo digo. Nada. Que tenemos una fragata que es una pasada. La mejor del mundo. Bueno amigos. Hasta la próxima. Que Dios os bendiga a todos amigos. Que Dios os bendiga a todos. Muchas gracias. Por estar ahí. Y por perder vuestro tiempo. Y verme. Gracias. 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 Gracias.